Estamos acá con una parte evolucionista dentro de la misma fiesta tradicional gauchesca que es el asado con cuero. Es que vamos a hacer la famosa alpagata asado con cuero que es una de las vedettes que tiene nuestra fiesta que mucha gente viene a ver de qué consiste. Esto es copiado desde México en los famosos tacos mexicanos. Como ustedes podrán ver, acá tenemos asado con cuero cortado en tiritas que justamente lo vamos a incorporar dentro del relleno que va a ir dentro de estas tapitas. Esto vamos a hacer unas pocas de verduras. Tenemos cebolla, zanahoria, marroncito. Y el proceso fundamental y el mayor sabor va a estar dado por esta carne con cuero cortada en tiritas que la misma ya lleva en ese condimento típico que es la sal, la pimienta, la na moscada y el ajo.